a ver parece que ahí estamos en vivo hola como están un saludo a todos los bitcoiners de latinoamérica yo soy Isaac Hill, soy fundador de bitcoiners.la amigos estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes jueves 6 de agosto del 2020 tenemos un programa muy interesante porque aparte de ver el escenario como siempre de las principales criptomonedas y la hora por supuesto de la complacencia es con todos ustedes quiero hablarle de dos proyectos muy interesantes proyectos nuevos en las que nos representan unas excelentes oportunidades para invertir Oscar buenas noches muchas gracias por estar aquí Hernán como siempre hola Isaac a romperla con el trading como no bienvenidos a todas las personas que apenas se van conectando amigos les invito a que me den like y que desde ahorita se suscriban si no se han suscrito sobre todo para las personas nuevas porque aquí en este proyecto en bitcoiners latinoamérica van a aprender muchísimas cosas relacionadas con el mundo de las criptomonedas y también con el trading de bitcoin y de las criptomonedas amigos como están vayanme contando ahí como van sus operaciones de trading como van sus trades amigos mientras voy mientras se van uniendo como no voy comentándoles algo importante oigan traders ya se uní ya ya vieron perdón el vídeo que les dejé aquí en mi canal de youtube me voy a regresar este vídeo sale las mejores tokens defy para invertir en el mes de de agosto sale si no lo han ido a ver la verdad es que se están perdiendo de algo importante porque en este vídeo les hablo justamente a ver lo voy a hacer aquí grande sobre una token que se llama coti sale y ahorita se las voy a enseñar a ver ahí lo estábamos hablando de coti pero quiero que vean ahí está la gráfica en pantalla de coti contra titer sale en precio de binance en gráficos de una hora y justamente cuando les estaba grabando este vídeo como una oportunidad para invertir durante el mes de agosto es decir estábamos proyectando una inversión a largo plazo el precio estaba en los 0.4220 quiero que vean amigos en este momento la gráfica de coti contra titer precio de binance sale justamente cuando yo les estaba grabando este vídeo estábamos aquí en esta zona aproximadamente 42.20 por ahí más o menos y vean el impulso alcista espero que hagan agarrado este trade aproximadamente ya a esta hora de la noche 23.79% de rendimiento así la rompemos aquí en el trading y esta lo pueden operar por supuesto que en binance por eso les publicaba esas excelentes oportunidades de tokens relacionadas con DeFi recuerden amigos las DeFi están teniendo y van a tener una explosión súper importante porque nos van a transformar totalmente las cosas como nosotros estamos acostumbrados a hacerlas vienen a cambiar muchísimos paradigmas la gente va a empezar a adoptar estas nuevas tecnologías y estos proyectos en su mayoría van a tener una relevancia importante y por eso amigos no se los he enseñado pero se los quiero enseñar en nuestra página en nuestro club de trading sale ya hemos agregado aquí lo pueden ver una sección que se llama tokens DeFi que si ustedes le dan click voy a ir agregando los tokens más importantes para hacer trading y por supuesto que aquí está como lo pueden ver en pantalla el token de Coti sale si ustedes le dan click ya los envía a su análisis y poco a poco voy a ir publicando los nuevos análisis ahí están viendo amigos ahí están viendo a Coti sale todo el análisis de Coti y también si ustedes le dan recuerden aquí en el botón análisis en vivo van a ver la gráfica por supuesto de de Coti amigos sale la terminal que les estoy compartiendo en GoCharting ahí le están viendo un análisis muy sencillito tenemos una zona de resistencia importante aquí de hecho en estos momentos está formando un doble techo pero el impulso es alcista sale para los que no han aprovechado el trade en Coti quiero mostrarles que en gráfico diario todavía tiene un impulso de hecho vamos a intentar romper ese pool este pool que tenemos aquí en los 0.05189 pero necesitamos fuerza para romperlo porque es un pool importante sale Coti ha venido a testear en 1, 2, 3, 4 ocasiones aquí esta viene siendo la quinta ocasión que Coti viene a testear este pool y necesita fuerza para romperlo justamente esta línea vertical que ustedes ven aquí en pantalla es el banderazo de salida para hacer el trade y por aquí les estaba yo publicando el video y miren que impulso alcista tiene yo creo que Coti amigos para los que no han entrado yo creo que va a tener un retroceso ahí lo estamos viendo en gráfico de 4 horas sale está rozando el pool y también tenemos en gráficos de 1 hora sale ahí quiere quiere subir pero no hay fuerza ahorita en el corto plazo en Coti no hay fuerza entonces sin fuerza amigos va a ser difícil que rompa ese pool este pool de liquidez yo creo que sería sano que Coti retrocediera un poco a testear en gráfico diario la media móvil de 20 periodos como lo ha venido haciendo en toda esta subida como pueden ver aquí e intente con más fuerza romper Coti pero aquí hay algo importante en Coti amigos porque voy a hacer la gráfica más pequeña en gráfico diario recuerden en Binance vamos a operar trades un poquito más a largo plazo y vean que arriba del pool liquid 3 no hay absolutamente nada sale está el vacío el abismo un mercado inexplorado una zona totalmente inexplorada así es que ya no puedo calcular pools de liquidez sobre esto si el precio agarra fuerza y cruza el pool 3 yo no sé en dónde se vaya a ir a detener el precio de Coti nos va a pasar algo muy similar como lo hemos estado estudiando con Chainlink una ruptura impresionante y que se lo lleve el viento porque yo no sé a dónde vaya a detenerse entonces para aquellos traders que aprovecharon el impulso de Coti cuando se los publiqué en este video ya en este momento están disfrutando de un 22 23% de rendimiento aproximadamente desde el momento en que lo publiqué voy a regresarme aquí con ustedes amigos a la transmisión en vivo para saludarlos ya se van conectando esto me da muchísimo gusto Verac ya estás aquí excelente buenas noches máximo muchas gracias por acompañarnos Daniel muy buenas noches caray Jesús el placer es totalmente mío que qué bueno que ya están aquí que pueden acompañarme que pueden dedicarme unos minutos de su tiempo para aquí analizar el mercado y buscar buenas oportunidades les traigo información muy importante hoy vamos a aprender muchísimas cosas y hablando de aprender amigos en el club les publiqué los días pasados esta semana les publiqué a ver permítanme déjenme regreso esta información que están viendo aquí cómo calcular el momento del impulso en tus trades la verdad es que muy pocos trades he visto que hablan del momentum y es yo creo que una de las cosas más importantes al hacer trading saber en qué punto el precio justamente como lo estamos viendo aquí en Coti en qué momento este impulso se va a detener por supuesto que nuestros pools de liquidez nos sirven de referencia pero el momentum calcula la fuerza del impulso el tiempo en el que el impulso se va a mantener entonces yo creo que es una de las cosas más importantes porque nosotros estamos en un movimiento alcista sabemos hasta qué punto va a llegar el movimiento el momentum del precio alcista y si estamos operando un short el mercado está bajando podemos determinar en qué punto se va a detener esa caída sale ahí en este video en ese video está totalmente gratuito aquí en mi club ahí lo pueden ver les enseño a configurar la gráfica justamente como lo están viendo ahorita en pantalla como yo la tengo configurada con cuatro indicadores en trading view en la versión gratuita ustedes no tienen que pagar nada por ahí tenían algunas dudas algunos de ustedes esto se lo estoy enseñando totalmente gratis no tienen que pagar nada a trading view para poderlo configurar de esta manera y el momento les va a dar información muy importante del mercado así es que también si tienen alguna duda al respecto por favor hoy es la transmisión en vivo en donde podemos resolver esas dudas lo sigo leyendo amigos este Alejandro saludos Alejandro hasta hasta Venezuela como no muchísimas gracias por acompañarnos desde allá ya somos 21 personas esto me gusta y así que vamos a comenzar el streaming con la información importante que traemos hoy y por supuesto que ya saben cuál es la dinámica me voy a estar pasando aquí al chat para estarlos leyendo y empezar con las complacencias si ustedes quieren que le demos seguimiento o análisis a alguna criptomoneda por favor hágamelo saber aquí en el chat que vamos a darle seguimiento a la mayor cantidad de criptomonedas que podamos el día de hoy pero para empezar amigos quiero enseñarles algo sale que tengo aquí vean esto amigos por supuesto que cuando no andamos haciendo trading andamos jugando como lo pueden ver aquí rompiendo bloques ojalá por aquí me salga un este un diamante ahorita estaba recolectando diamantes y la verdad es que no es que ahí está un diamante ya vieron no es que esté perdiendo el tiempo sino lo que estoy testeando es este jueguito porque este jueguito que ustedes están viendo en pantalla amigos forma parte de un proyecto se los voy a enseñar que se llama Chromia y Chromia es una token sale Chromia es un proyecto muy interesante porque dice que están desarrollando una plataforma blockchain que cobre sentido y a qué se refiere con cobrar sentido que realmente nosotros podamos experimentar con la blockchain algo algo como lo que hacemos en el día a día incluso ellos tienen aquí tres tres aplicaciones la primera es la primer red social descentralizada se llama Chromunity ustedes la pueden ir a ver a testar este proyecto aquí en Chromia.com es una red social totalmente descentralizada está muy interesante el proyecto para que le echen una revisada también está este jueguito que se llama Mindsum la 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 es el que estaban viendo ahorita que estoy jugando este de aquí porque estaba testeando porque tú vas controlando el muñequito vas pasando por varias etapas lo que está haciendo el muñequito que realmente es un minero es estar minando sacando diamantes como pueden ver y después con esos diamantes tú vas acumulando tokens y puedes intercambiarlos por activos digitales que se se convierten en después te dan algún rendimiento algo muy parecido como el proyecto de de los mana sale entonces está muy interesante este jueguito y también tienen aquí una plataforma para los negocios sale están abarcando un mercado muy interesante vayan a ver porque están están relacionando la blockchain la tecnología descentralizada con el mundo real y yo les acabo de decir al inicio de este de este streaming las tokens defi las tokens que están relacionando el mundo real el mundo físico como lo conocemos como nosotros interactuamos y lo están integrando a una blockchain entonces van a tener muchísimo éxito y porque les hablo de cromia cromia amigos aquí se las voy a enseñar en el coinmarketcap este a ver permítanme ustedes la pueden encontrar como chr aquí lo está cromia se encuentra en el número 295 del coinmarketcap sale ahí tienen la página para que vayan a ver el proyecto pero lo que quiero enseñarles y por eso estaba estudiando sus proyectos es lo siguiente a ver la vamos a buscar aquí aquí está cromia contra títer en precio de binance amigos por supuesto que la pueden operar en binance y vean ustedes el movimiento alcista sale aquí está el inicio de esta token ahí va el movimiento alcista tiene un retroceso natural a testear la media móvil recuerden que les he dicho que se puede cruzar y ahí va subiendo cromia sale en este momento vean en dónde se encuentra cromia a ver sale estamos justo el día de hoy estamos aquí voy a poner esta línea porque va a ser nuestro banderazo de salida vean ustedes me van a decir Isaac esto no tiene punto de entrada pero por supuesto que no lo tiene pero cuando nosotros aprendemos a ver el mercado y nos adelantamos al movimiento del mercado cuando todavía no nos da señal entonces es cuando mejores rendimientos podemos obtener traders yo les he enseñado a operar de una forma segura podríamos llamarlo así cuando los indicadores nos dan un momento de entrada sale nos agarramos la mitad del momentum alcista y sacamos buenos rendimientos pero podríamos operar todavía mucho mejor obteniendo mayores rendimientos adelantándonos al movimiento de mercado por supuesto que esto implica mayor riesgo sale porque el mercado podría hacer otra cosa o tener otras condiciones pero recuerden a mayor riesgo mayor rentabilidad la ventaja de esto amigos de operar en binance es que podemos meter un trade con nuestro propio dinero no es apalancado y podemos dejarlo ahí 2 3 4 5 semanas y no pasa absolutamente nada lo más que podría pasar es que el precio retrocede y nos tengamos que esperar sale a aguantar ese trade de hecho ha sido la situación que hemos estado viviendo con compound y con rep que por cierto con compound les decía hoy a través de nuestro canal privado en telegram cuidado que compound está rompiendo el canal bajista y nada más que agarre fuerza nos vamos tu demonia y estamos operando rep y estamos operando compound tranquilamente sale y no pasa absolutamente nada no corremos el riesgo con que corremos con por ejemplo one fury entonces qué está pasando en este punto si no nos está dando entrada pero quiero que vean el patrón que está dando en estos momentos miren el precio tuvo un impulso alcista que llegó aquí a esta zona a los 0.079 centavos de dólar y a partir de ese nuevo pool sale cual muy importante porque hasta ahí llegó el precio vean ustedes hasta ahí lo voy a marcar el precio se detiene ahí y comienza un retroceso totalmente orgánico a testear la media móvil de 20 periodos permítanme lanzar un retroceso fibo desde la parte más más baja donde el precio comenzó a subir hasta la parte más alta donde llegó y justamente amigos les he dicho nunca falla el precio en retrocesos orgánicos siempre se va a detener al 50 fibo o 61 fibo y vean en este momento como de hecho hubo una liquidación en el 61 fibo el precio se regresa al 50 y ahí se estancó sale pero quiero también que vean en la parte baja que es lo que está haciendo amigos el MACD ya se empieza a curvear sale para regalarnos aquí en gráfico diario un nuevo valle alcista de esta manera y lo que más me gusta el momentum sale vean en qué punto está el momentum en gráfico diario estamos justamente sobre el punto 25 sale el inicio de un nuevo impulso alcista y por supuesto que nosotros podríamos agarrar el momentum desde aquí y comprar e ir a vender cuando el momentum se acabe cuando llegue acá al punto 90 del estocástico por supuesto que vamos a ver un retroceso en cromia sale y qué estaríamos viendo en el precio en el precio podríamos estar viendo los siguientes traders si nosotros agarramos el trade aquí para los próximos días podemos ver este impulso a este pool sale haciendo un doble techo un escenario muy similar al que les acabo de enseñar con Coti y ahí el precio se detendría si no tiene fuerza suficiente para romper así estaría el trade y si agarramos este trade amigos en este momento en Binance estaríamos disfrutando cuando llegue aquí de un rendimiento del 36.89% a ver los invito a que me digan qué activo financiero se los da para migramos para allá me regreso aquí al chat con ustedes amigos para continuar leyéndolos sale este a ver ya se me pasaron aquí los comentarios José Palacios excelente gracias por estar aquí buenas noches Maxime buenas noches excelente en línea gracias por acompañarnos Daniel claro que si vamos a analizar a Like con Daniel con muchísimo gusto lo voy a apuntar ahí van las complacencias Like Coin también quiere que analizamos máximo a Bat Ethereum por si dice claro que si a Bat a Ethereum fíjense amigos que hablando de Ethereum ya estamos viviendo algo importante en Ethereum no se pierdan el video que voy a publicar mañana en mi canal de YouTube sale en donde voy a estar hablando sobre el futuro sale las predicciones así como como nos tradamos las predicciones de Ethereum y de Bitcoin un video que les grabé hace un momento que lo voy a publicar mañana si es que estén pendientes porque va a estar este está bueno ese video a ver este también dice Manuel saludos desde Venezuela bueno ya dos aquí conectados desde Venezuela está excelente muchísimas gracias estamos llegando a muchas zonas en latinoamérica y eso me gusta Montserrat como siempre buenas noches que bueno que estás aquí hola Enrique Orlando saludos Luisao me da excelente Luisao la verdad es que ha sido una semana difícil de trading no se los voy a negar este una semana complicada muchas criptos rangeando pero quiero que vean algo sale me voy a ir a las posiciones cerradas que tenemos en este momento por supuesto que esta información va a ser oficial el próximo domingo en el en el streaming que tengamos en vivo sale ahí tenemos la primer semana generando un 55.82% de rendimiento todas ganadas ni una perdida la semana dos amigos que terminamos apenas el domingo sale con el 64.71% de rendimiento con una perdida porque nos tocó un stop loss y esta semana semana tres me falta actualizar tres operaciones que tocó nuestro nuestro stop loss pero son pérdidas de aproximadamente el 1% 1.3% y en este momento es jueves ya llevamos el 16.5% de rendimiento ahí lo pueden ver semana complicada semana difícil en comparación con las anteriores esto se va a hacer oficial el próximo domingo a ver cómo cerramos pero la verdad es que contento porque con ese 16% la verdad es que nos está yendo muy bien dice ¿quiere que revisemos a lend y xrp? claro que sí luisao vamos a revisar a lend y a xrp hoy abrimos una operación en xrp bitcoin comenzó a tener un retroceso y le afectó un poquito digo un poquito la verdad es que no es mucho pero ahorita lo vamos a analizar me dice jesús javier que si puede entrar a compound y a rep todavía permítame ahorita vamos a darle seguimiento a compound y a rep sale y te digo ahorita te respondo tu pregunta si es buen momento para entrar para los que no han entrado cardano claro que sí bueno ethereum ya me lo dijeron cardano bueno ya tenemos un montón de criptos dice martel alguna señal para operar en bitso ok a lo mejor bat los basic attention token ahorita lo vamos a analizar que analicemos los bat y a lo mejor litecoin ahorita lo vemos ios juan pedrosa quiere que analicemos ios ok maxim dice no entendí quieres que ag dice chainlink está creciendo absurdo miles claro que sí ahorita checamos a chainlink sale a link ahorita lo lo checamos ok dice jesús que ya no me entendió si podríamos entrar a cotio esperamos el retroceso jesús espérense el retroceso en cuatro horas y en una hora sale cuando el momentum les dé el punto de entrada cuando se empiece a cubrir sobre todo que esté por el límite inferior en el punto 10 punto 20 punto 30 ahí es donde es momento para volver a colocar un trade en coti e ir a buscar nuevamente o intentar romper ese doble techo sale a lo mejor esto se va a llevar algunos días pero estén pendientes el trade perfecto estaba el día que los publiqué el video amigos dice manuel parece que si funcionó mi movimiento en mana lo malo que me salí en 1.15 pesos ok mana y golem claro que si mana y golem bueno yo creo que este streaming nos va a llevar como dos horas pero ahorita le damos seguimiento rápido y bsh bueno amigos pues vamos a seguir con esto porque hola ara tenemos aquí un montón de peticiones a ver tengo otra otro proyecto importante del cual hablarles sale pero ahorita vamos para allá grábense a cromia vamos a a colocar el trade aquí en nuestro club sale terminando el streaming yo creo que lo vamos a abrir y lo vamos a poner aquí ustedes lo van a poder ver aquí en los trades de hoy a cromia y ahorita les voy a hablar del otro proyecto pero primero permítanme ir a revisar a litecoin vámonos por orden con lo que me pidieron ahí tenemos a litecoin contra usdt a ver estamos esperando que litecoin rompiera un pool y ahorita les voy a explicar sale miren más o menos para el que me preguntaba ahorita de de coty más o menos coty tiene el mismo escenario en gráfico diario que litecoin vean todavía tiene un pequeño impulso existen este momento litecoin está en el punto 69 un poquito arriba de la mitad y coty en gráfico diario tenía el mismo escenario y todavía tiene un caminito para recorrer hacia el punto 90 antes de que el precio retroceda el mismo escenario que estamos viendo en litecoin la verdad es que en litecoin sale no ha tenido un crecimiento muy importante desde que iniciamos la semana más o menos empezamos como por aquí en este momento estamos aquí es aproximadamente un 2.5% y aquí en litecoin tenemos un un este un pool ya definido ahí bastante importante yo creo que el precio lo va a ir a liquidar sale los 64.61 dólares yo creo que lo va a ir a liquidar este pero vamos a ver en el corto plazo que está haciendo bueno ahí lo podemos ver claramente en 4 horas de hecho yo creo que no es ni siquiera necesario pasarnos a una hora el precio de litecoin está randeando yo le estuve dando seguimiento el día de hoy porque quería agarrar un trade pero vean ustedes este pool que ustedes ven aquí el pool 4 estaba sirviendo mucho de resistencia finalmente lo rompe sin fuerza vuelve a caer dentro del pool y ahorita como que intenta romperlo yo creo que para para las próximas horas litecoin va a agarrar fuerza y lo estamos viendo como está el momentum tomando nuevamente impulso vemos como el MACD se empieza a curvear formando aquí un valle verde un nuevo valle verde y el volumen aunque se ve ahí chiquito hay como que quiere empezar a subir esto por lo menos amigos dudo mucho que este impulso nos lleve hasta el pool 5 ustedes que están viendo acá ese sería el límite el pool 5 dudo mucho pero por lo menos iba a llegar aquí a los 61.93 dólares sale para las próximas horas con ese movimiento alcista en litecoin por supuesto que si que si nos da señal podríamos operar a litecoin apalancado un trade pequeñito de de aquí a acá pues le podríamos sacar a ver permítanme a ver más o menos un un 3.5% que apalancado pues si nos deja ahí un buen trade para los que me preguntaban de bitso no creo que en bitso sea bueno en estos momentos operar a litecoin porque este trade que sería el más el más grande sale agarrando desde aquí el precio y considerando que en los próximos días llegue acá a ver es un trade aproximadamente del 8% pues menos comisiones si nos quedaría muy muy pequeñita la el profit de este trade entonces yo creo que podríamos encontrar una mejor alternativa que litecoin sale así el escenario de litecoin vámonos con los basic attention token traemos una operación en bitso a largo plazo de los basic attention token y ahí lo están viendo sale rangueando a ver déjenme ver en gráfico diario porque esto es a largo plazo a ver los basic attention token como pueden ver ahí amigos va a comenzar a formar nos lo está marcando el MACD un nuevo vaya al Sista el momentum ya está un poco desarrollado esto me parece que va a seguir rangueando por algunos días más hasta que tome fuerza y vayamos a a a esta zona verde que ustedes están viendo les he hablado en todos los streamings de esta zona objetivo uno de venta de hecho estamos esperando romper los 30 centavos de dólar porque arriba de eso no hay nada en VAT pero necesita fuerza VAT para lograrlo entonces si a ti no te importa tener una operación este pues algunas semanas abierta a largo plazo lo puedes operar en Binance o lo puedes operar en Bitso yo creo que en este momento es un buen punto para entrar porque en el momento que esto agarre fuerza y se mueva el Sista mi tiempo nos va a dar de entrar a los Basic Attention Token yo creo que todavía va a estar rankeando en unos días por supuesto que en 4 horas se ve más claro el rango está el precio de VAT rankeando entre el Pool 3 y el Pool 4 y ahí va miren nuevamente a tocar el Pool 4 esperemos que esta vez si lo podamos romper ahí está el Momentum en estos momentos a la mitad tiene un excelente recorrido el precio está formando un nuevo valle en el corto plazo pero no tenemos fuerza y eso es lo que pues a mí me preocupa como para romper este Pool 4 sale por supuesto que aquí en el Club como pueden verlo aquí tenemos una operación abierta en Bitso con los Basic Attention Token ahí lo están viendo y es a largo plazo para quien me preguntaba de Bitso yo creo que es un buen momento para operar los Basic Attention Token una operación a largo plazo sale ahí tenemos a Litecoin y vamos vámonos con Ethereum también me lo pidieron Ethereum contra USDT el video de mañana no voy a hablar mucho de Ethereum amigos porque ya les grabé un video muy especial de Ethereum y de Bitcoin sale mañana lo van a ver a ver tiene el mismo escenario que 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 Litecoin y Ethereum en el largo plazo no creo que sea una buena opción en estos momentos para comprar a largo plazo si acaso podríamos sacarle unos buenos profit pero apalancado en Quant Fury trades pequeñitos que con apalancamiento nos dejen un buen rendimiento el precio de Lite de Ethereum perdón está rangeando en 4 horas en 1 hora ahí lo podemos ver de hecho está oscilando entre el pool 3 y el pool 4 muy similar al escenario de Ethereum pero vean lo que está haciendo en 4 horas sale está comenzando un nuevo valle verde no tiene fuerza todavía yo espero que a mañana el precio de Ethereum tome fuerza porque vean el momentum que traemos sale aproximadamente ahí por abajo del punto 50 y es un excelente camino que con que con fuerza pues nos podría estar llevando el precio a liquidar estos pools que tenemos aquí arriba sale como el pool 5 en los 421 dólares aproximadamente sin embargo para largo plazo en Binance o en Bitso no creo que sea un buen momento para invertir a largo plazo en Ethereum en ese trade pequeñito nos podrían comer las comisiones y el profit sería muy pequeñito yo estaría esperando mejor que retrocediera el precio un poco más porque va a retroceder porque todo tiene ciclos y aguantarnos tantito y cuando el precio retroceda y la señalen diario nos dé punto de entrada meterle el diente ya sea en Bitso en Bitso o en Binance recuerden amigos si ustedes quieren operar en Bitso sale o en Binance lo más recomendable es que ustedes hagan su análisis en gráficos diarios sale ni siquiera se fijen mucho en gráfico de una hora o de cuatro horas esto es para hacer análisis en gráfico semanal o gráfico diario ahí les va a dar el punto de entrada porque pues un recorrido sale como el que implica tener un trade abierto durante una dos tres semanas pues nos deja rendimientos que superan las comisiones y nos saca un muy buen profit sale entonces amigos así el escenario de las tres principales voy a pasarme aquí rápido al chat para leerlos un minuto antes de hablarles de otro proyecto relacionado con DeFi que les quiero presentar el día de hoy porque seguramente no han escuchado de él y al cual también le vamos a encajar el diente a ver aquí me piden CBC contra USDT creo que CBC no la hemos analizado me interesa la voy a apuntar sale dice dice pobre Isaac imagino que te refieres porque ya tengo aquí muchos pedidos dice Manuel hoy estuve usando los indicadores que me diste dice ya entré en BCH y ya me ha dado un rendimiento del 9.5% eso me gusta Emanuel ya nada más faltó que nos compartieras el trade para acompañarte ahí con ese rendimiento yo no estuve al pendiente de ese trade pero me da muchísimo gusto que la información que les proporciono realmente les funcione estos pues ahí está comprobado yo creo que muchas personas también nada más que le agarren la onda los indicadores pues van a van a aprender a manejarlos muy bien dice Alejandro que para para mí que es el corto plazo y el largo plazo bueno Alejandro mira el corto plazo abarca desde un trade en Juan Fury que nos puede llevar algún par de horas sale abrimos y cerramos incluso un par de días aquí hemos estado operando aquí te lo voy a enseñar de hecho yo creo que a ver permítanme porque aquí atrás tengo a Cardano yo creo que en un par de horas vamos a cerrar a Cardano aquí lo están viendo a Cardano contra USDT lo traemos en Juan Fury operando y lo traemos operando a corto plazo el tema que el precio tuvo un retroceso por la manipulación que hubo los días pasados con Bitcoin y le afectó al precio de Cardano y no nos hemos podido recuperar al grado de sacarle un profit y esto se ha llevado ya varios días sale esta operación en nada pero la tenemos abierta pero el corto plazo más o menos estamos hablando de un trade que podemos hacer en Juan Fury una hora uno o dos días que lo tengamos abierto y después cerramos y bueno ya a largo plazo pues ya estamos hablando por lo menos un trade de una semana hasta meses ya el largo plazo ya podría ser incluso hasta años sin ningún problema bien amigos pues bueno ahorita me sigo con ustedes aquí leyéndolos quiero hablarles de otro token DeFi se los quiero presentar se llama Amplford sale A-M-P-L así lo pueden encontrar pueden ir a amplford.org para que ustedes vayan a ver el proyecto sale es una 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 cripto sale que tiene cosas muy interesantes quiero que que la vayan a ver se parece a Bitcoin por la por la manera en la que trabaja pero con algunas diferencias que estaría interesante testearlo para ver lo que hace tal vez el proyecto no esté tan divertido como Chromia que es el que les acabo de presentar pero quiero que vean algo a ver me voy a ir aquí al CoinMarketCap y quiero que vean a MPL Amplford se encuentra en el número 49 del CoinMarketCap sale tenemos una pérdida del 7.92% pero quiero que vean la gráfica a ver a MPL es otra esta 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 token la pueden operar contra Tether en KuCoin sale para todas aquellas personas que utilizan KuCoin por ahí estábamos analizando otra cripto este creo que en el streaming anterior que solamente se podía operar en KuCoin y esta también se puede operar en Bitfinex sale KuCoin y Bitfinex por si ustedes utilizan estos exchange pues la pueden operar quiero que vean en gráfico diario amigos a Amplford contra Tether precio de KuCoin sale en gráfico diario está totalmente amigos en el inframundo y en este momento podríamos agarrarla y sacarla de ese infierno y llevarla al cielo porque vean exactamente como están los indicadores en este momento el precio sale en gráfico diario totalmente bajista por debajo de la media móvil de 20 periodos la media móvil de 20 periodos en color rojo y el precio ya se ha separado de la media móvil amigos se los voy a marcar en este momento sale un menos si vamos a cerrar un 50% sale del recorrido de la media móvil hace un momento cuando yo estaba analizando estamos más o menos aquí por el dólar con 60 centavos en este momento está no perdón en un dólar no estaba aquí abajito no ha bajado mucho en este momento está en los 0.76 centavos de dólar vean cómo está el MACD totalmente por el suelo ya vieron está curveándose y está a punto de ponerse en color amarillo recuerden nuestro semáforo en un rebote alcista y este rebote alcista en primera instancia va a ser así recurrer un camino del 50% para ir a testear lo más cercano que se pueda a la media móvil de 20 periodos amigos a ver voy a hacer esto un poco más grande sale porque tan solo el rebote alcista estamos hablando que se iría desde los 76 centavos de dólar hasta los un dólar con 60 centavos traders nada más saquen su calculador y pónganse a hacer cuentas y esto si le agregamos que el momentum nos está indicando que ya se acabó ya se le acabó la fuerza bajista a esta choque entonces por supuesto que vamos a agarrar el impulso alcista desde la parte más baja vean cómo se encuentra en este momento vaya el momentum en el punto 10 y de aquí lo agarraríamos en gráfico diario hasta el punto 90 compramos ahí en el punto 10 cerramos en el punto 90 y un excelente trade a ver si rompe el primer trade obviamente sería para ir a testear la media móvil de 20 periodos recuerden que las probabilidades una vez que toca la media móvil más altas es de que la toque y continúe bajando esas son las probabilidades más altas por eso que cuando el precio llegue a esta zona sería bueno ajustar un stop loss por abajito para que si el precio retrocede con este patrón nos saque con ganancias pero si el precio agarra fuerza entonces se va a colocar por encima de la media móvil de 20 periodos sale justamente como lo hizo acá atrás y si lo hace entonces vamos a ir a buscar un nuevo no un nuevo pero si un punto anterior al cista que ya habíamos tocado antes y es esta zona de aquí por lo menos amigos aquí hay un pool bastante fuerte en los 3 dólares que el precio de Amplifor va a ir a detenerse sale quiero que vean sale que por acá arriba no hay mucho más que cuando se lanzó la token tuvo un movimiento impresionante vean ya voy en los 11 dólares 17 dólares ya vieron 23 dólares la verdad es que no sé hasta dónde llegó esto pero bueno y está en el suelo vean entonces qué pasaría si nosotros agarramos el trade en Qcon o en Bitfinex si en Bitfinex en estos momentos pues por supuesto nada más vean si nos vamos a detener ahí amigos un trade del 321% estaríamos esperando sacando a Amplifor desde el infierno y llevándola hasta el cielo sale por supuesto esta token me parece excelente no la voy a operar por la única razón de que no opero ni en Bitfinex ni opero en Qcoin sale ahí me llamó la atención Qcoin porque porque hay unas tokens que no están en Binance me parecen muy buenas y que si están en Qcoin pero necesitaría abrir una cuenta en Qcoin y probar el exchange ya por ahí unos traders que forman parte de nuestra comunidad lo están probando les ha gustado me han dado buenos comentarios así es que pues solamente bastaría pues testearla para darles mi experiencia e irnos a operar esto en Qcoin pero para los que ya estén operando ahí ahí está ese trade 321% de rendimiento aproximado esperado sale para un movimiento en cuanto agarre fuerza yo les puedo decir que esto va a tardar tres semanas una vez que una cripto agarra fuerza yo no sé cuánto podría ser el trade entonces traders ahí están dos tokens relacionados con DeFi muy importantes muy interesantes nuevos nuevos totalmente nunca habíamos hablado de ellos aquí en este en este streaming para que le vayan a dar una checada sale y ahora sí hablando de esto y antes de pasarme con ustedes al al chat a seguir leyendo vamos a seguir con las complacencias como no porque este espacio por supuesto que es para ustedes amigos me están pidiendo a Lend contra Titer precio de Binance vean el escenario sale el mismo escenario de Coti el mismo escenario de Lycon si no me equivoco les acabo de decir ahí está el doble techo lo estamos viendo el pool 5 aguantó muy bien como lo están viendo ahí como como una resistencia ya lo está cruzando un poquito recuerden que es es un rango no llega totalmente ahí al pool pero vean el momentum de Lend en el diario todavía yo creo que puede tener un impulso más sale no creo que sea mucho se le está acabando y viene un retroceso en Lend sale lo mismo en gráfico de 4 horas esto se se complementa les digo yo no descarto la posibilidad de que todavía tenga un impulso un poquito más el tema de Lend a ver permítanme ver porque yo llegué hasta al estudio en el pool 5 pero quiero ver por qué llegué hasta el pool 5 ah ya vi por qué llegué hasta el pool 5 porque arriba del pool 5 no hay nada en Lend sale entonces si rompemos con fuerza ese pool 5 yo no sé hasta dónde vaya a llegar el precio de Lend yo creo que va a tener un pequeño retroceso sale tal vez imperceptible estoy hablando de un retroceso que tal vez nos lleve al pool 4 y ahí se detenga y después tome fuerza para romper ese pool y después amigos yo no sé en dónde se vaya a detener tal vez podría ser una excelente opción para mañana viernes el próximo fin de semana meterle un buen trade a Lend es más le voy a poner aquí una bonita estrellita para darle seguimiento y de ser posible pues que no se nos pasen los trades hoy se nos pasaron como tres trades muy buenos desgraciadamente nos agarró por la noche esas operaciones bueno aquí en Latinoamérica en la madrugada y pues no los pudimos operar me pidieron también que revisáramos a XRP XRP traemos una operación abierta del corto plazo sale en Juan Fury y no la cerramos agarramos este impulso ya vieron este impulso alcista el precio llegó hasta aquí yo estaba esperando que el precio porque traía fuerza aquí lo pueden ver vean porque mandé la señal porque mandé la señal a ver vamos a aprender esto porque esto es bien importante miren aquí amigos yo estaba mandando la señal se las voy a marcar con esta línea vertical y vamos a estudiar porque les estaba mandando señal el movimiento alcista sale totalmente saliendo del rango en el que andábamos por supuesto que andábamos en un rango de algunos días entre los 0.29 centavos de dólar y esta parte alta amigos de los 0.30 centavos de dólar aproximadamente el precio rompe el MACD comienza un buy alcista y por aquí empieza a rangear el momentum sale todavía no llegaba al punto 90 todavía tenía un impulso más para llegar y ese impulso perfectamente nos podría llevar a los 32 centavos de dólar sin embargo bitcoin comenzó a retroceder desde los 11.850 dólares aproximadamente y esto le afectó por supuesto a XRP porque XRP se mueve mucho de la mano con bitcoin y vemos este retroceso la verdad es que un retroceso insignificante por eso no he mandado a cerrar la operación más o menos nosotros entramos por aquí el retroceso fue de un 2% ahorita ya se recuperó el precio es de 1.45% el retroceso donde llevamos la verdad es que XRP todavía tiene fuerza bueno no fuerza la fuerza ya la perdió pero tiene impulso más bien eso quise decir tiene impulso para seguir subiendo un poquito en el largo plazo sale yo por lo menos estaría esperando que llegara a esta zona de aquí arriba sale que les comentaba hace un momento el día de hoy se estaba curveando el MACD en 4 horas ahí perdió un poquito de fuerza lo estamos viendo ahorita en vivo pero yo estoy seguro que los próximos días espero que sea mañana no 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 me gustaría que se llevara mucho tiempo esto depende mucho de bitcoin esto esto se va a curvear y va a seguir su impulso al sister y por supuesto que momentum todavía tiene punto de entrada sale sin embargo yo quiero que vean esto traders y por qué razón yo mandé la señal para operarla en corto plazo en quanfury sacarle un trade pequeñito que apalancado nos puede dejar un buen rendimiento y no a largo plazo para operarla por ejemplo en 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 binance o en bitso sale porque ustedes yo quiero que vean ustedes este escenario quiero que vean el momentum el momentum del impulso al sister ya se terminó incluso en gráfico diario ya comenzamos a rangear ahí lo están viendo vean toda esta zona como empezó a rangear en gráfico diario el MACD ya está girando y viene un retroceso y el retroceso es sano amigos vean como nos hemos separado de la media móvil de 20 periodos sale un retroceso sano yo creo que nos podría llevar a ver permítanme voy a lanzar un retroceso FIBO pues más o menos yo creo que se encontrarían aquí en el punto 50 en los 0.25 centavos de dólar entre los 0.25 y los 0.27 centavos de dólar se podría encontrar el precio con la media móvil en gráfico diario para tomar impulso y ir a buscar zonas más altas pero hasta que eso no pase entonces pues los trades que podemos agarrar son en el corto plazo apalancado con Juan Fury sale por eso seguimos teniendo abierto el trade después amigos me voy a pasar con Compound para los que me preguntaban si todavía es buen momento para entrar a Compound y después me paso con ustedes a seguirlos leyendo pero Compound se los quiero mostrar en el análisis que traemos aquí en nuestra terminal que les comparto sale totalmente gratis ahí en este en el club a ver aquí tengo a Compound esto ustedes lo pueden ver en tiempo real el análisis en tiempo real ahí en el club ustedes van a la sección de Compound ya saben le dan clic en el botón verde y listo a ver denme un segundo dejen hago un refresh y vamos a ver a Compound porque aquí tengo dibujado el escenario que estoy viendo en Compound y el cual hemos venido trabajando ahí está Compound contra Titer precio de Binance espero que lo puedan ver bien amigos vean como venía el precio lo estamos viendo en 4 horas en un canal totalmente bajista yo les he dicho amigos todos los movimientos tienen ciclos y después de que un ciclo bajista termina pues comienza por supuesto un ciclo bajista el día de hoy hemos roto el canal bajista que traíamos en Compound aquí lo podemos ver el precio ya no aguantó el límite superior del del este del canal y lo rompe me hubiera gustado que lo rompiera con fuerza la alza para tener una señal más clara pero no lo hizo sino que se puso a ranguear sale y ahí va ahí va Compound les quiero enseñar ahora Compound acá en el en el indicador en perdón en trading view Compound contra Titer precio de Binance y vean eso que tenemos ahí amigos en gráfico diario por supuesto como ustedes pueden ver aquí en el club Compound lo estamos operando en Binance a largo plazo así es que no nos preocupa cuánto pueda retroceder por supuesto que hubiéramos podido este agarrar una mejor entrada a ver se lo voy a enseñar aquí una mejor entrada pero ante la manipulación no podemos hacer nada sale el escenario que traíamos aquí en Compound nosotros entramos más o menos aquí a ver ahí entramos más o menos en Compound vean cómo el precio se iba recuperando vean cómo estaba perdiendo un momento y viene esta liquidación que bueno nos hace esperar en el mercado pero vean este escenario sale ahí el precio en gráfico diario va subiendo se está acercando a la media móvil por la parte baja el el MACD ya está en un rebote alcista recuerden en primer lugar el rebote alcista es para ir a testear esta media móvil y después para continuar bajando pero el momentum aún tiene camino de hecho está creo que por el punto 50 a ver permíteme si está en el punto 46 aún tiene camino para seguir pues subiendo si ustedes se quieren asegurar de entrar al mercado entonces espérense a que el el precio se ponga por encima de la media móvil esta se ponga en color verde y el MACD se acerque mucho más aquí al punto cero todavía le falta un pequeño camino pero a veces los mejores los agarramos en estas condiciones en las peores condiciones en las que se encuentra un activo ahí nosotros invertimos lo sacamos desde donde se encuentra de ese hoyo y lo llevamos a la superficie por supuesto con mejores rendimientos lo peor que podría pasar en este trade es que se tengan que esperar con su trade abierto con pérdidas flotantes de su propio capital y no pasa absolutamente nada estamos en este momento en los 138 dólares y yo estaría esperando que para los próximos días vayamos aquí a los 142 143 dólares así es que para quien me preguntaba si es buen momento para entrar en HomePunk si si amigos la respuesta es si es buen momento para entrar en HomePunk sale me paso con ustedes amigos mientras me permiten tomar un poco de agua y sigo por supuesto con las complacencias dice Alejandro muchísimas gracias a todos los trades por esos me gusta sale eso me ayuda mucho recuerden que esta información solamente les cuesta un like y solo eso amigos dice Alejandro que el estocástico en ocasiones se queda en el 10 o en el 90 como saber cuando es un falso descenso o impulso excelente pregunta Alejandro sale excelente pregunta y eso se los voy a explicar con Rep si me lo permites porque voy a seguir con Rep y ahí te voy a explicar como saber si es un falso retroceso o si el movimiento el impulso va a continuar subiendo sale ahorita lo checamos Alejandro dice Luisao él vota porque se opere MPL para KuCoin ah perfecto Luisao entonces está superando KuCoin ah perfecto Luisao pues bueno vamos a seguir aquí los consejos de Luisao como no este voy a estar abriendo una cuenta en KuCoin la voy a fondear en Bitcoins y les voy a compartir mi experiencia en los próximos días la verdad es que este trade que les acabo de decir hasta a mí me pone a temblar así es que nada más por eso me voy a ir a KuCoin abrir una cuenta y a probar a ver que cómo funciona eso con poquito capital por supuesto cuando estamos teteando un un exchange este nuevo digo no no digo que KuCoin sea nuevo pero cuando nos estamos adentrando a un pues mercado a un producto desconocido es bueno empezar poco a poco así es que ya les voy a compartir mi experiencia muchísimas gracias Luisao por compartir tu experiencia eso hace este club de Bitcoiner sea cada vez más fuerte más robusto y más importante me pregunta Daniel que qué opino de Loom Network ahorita vamos a ver Loom Network lo vamos a ver en el CoinMarketCap y ahorita te comento qué pasa gracias Jesús muchas gracias por ese like bien a ver vámonos con Rep y les voy a explicar lo que me preguntaba Alejandro sobre el Momentum a ver me voy a Rep amigos contra USDT precio de Binance ahí tenemos a Agur contra Teter precio de Binance en gráfico a ver me voy a ir en gráfico de una hora vale y déjenme ver rápido en gráfico de cuatro horas avise aquí está perfecto el patrón lo tenemos a ver fíjense amigos que Rep el Rep ya subió y yo ni siquiera me había dado cuenta Rep lo vi en la mañana aquí en los 20 dólares ya estamos en los 21 48 acercándonos a nuestro punto de entrada igual la manipulación nos afectó lo estamos operando en Binance pero no pasa nada aquí operamos tranquilo lo más que podría pasar es que nos aguantemos ahí algo de tiempo para vender sale pero para lo que me preguntaban en este momento ustedes pueden ver que el momentum de Rep en una hora el impulso alcista ya terminó vean como coincide aquí el último cachito de subida en el estocástico sale con el impulso alcista el volumen que tuvo aquí Agur que llevó el precio desde los 20 60 aproximadamente y lo vino a detener aquí en los 21 69 y terminó vean en este momento como en una hora se empieza a curvear el MACD y el momentum ya ha llegado al punto 90 y ahí amigos nos indica que es momento para salir en el corto plazo sin embargo para esto hay que analizar temporalidades más largas y ver cuáles son las condiciones que nos presenta el mercado para tomar una decisión de si efectivamente ahí es un buen punto para salir o si solamente ha llegado en el corto plazo es decir en una hora el momentum alcista hasta su punto máximo para comenzar a retroceder solamente para tomar fuerza y continuar subiendo y eso por supuesto que lo vamos a ver en 4 horas vean ustedes en 4 horas como está el movimiento de Agur sale de Rep vean como algo así háganmelo saber se me está desconectando la transmisión en vivo sale aquí me está indicando pero bueno yo voy a seguir y si tienen algún problema me dicen lo que yo estoy viendo en el corto plazo es que Rep amigos va a hacer esto a testear la media móvil de 20 periodos en gráficos de una hora por supuesto que nosotros vamos a ver que el MACD a ver se los voy a dibujar es un patrón importantísimo esa pregunta fue importantísima para tomar decisiones vamos a ver como el MACD se curvea justamente como se lo estoy poniendo ahí lo tienen configurado como yo lo tengo configurado se les va a poner así en color amarillo como el semáforo y ustedes van a ver que por la parte baja el impulso sale comienza a retroceder por lo menos al punto 50 a la parte media para que para que vuelva a tomar nuevamente un impulso alcista y vayamos a liquidar estos 22.33 dólares en donde tenemos un pool esto por supuesto haría que en 4 horas Rep continuara su camino hacia esta zona de acá hacia esta zona de aquí arriba ya vieron y ustedes van a ver que el estocástico va a terminar su movimiento alcista aquí en el punto 90 esas son las señales que nosotros nos permiten identificar si el momentum del impulso ya se acabó o solamente va a retroceder para tomar más fuerza si nosotros ya tuviéramos el momentum alcista en gráfico de un día en el punto 90 en gráfico de 4 horas por el punto 90 por supuesto en gráfico de una hora en el punto 90 amigos no la piensen vendan aunque sea con pérdidas porque el precio va a retroceder y con mayor fuerza los mismos armónicos de los cuales yo les he hablado en el MACD son los mismos armónicos que se repiten en los momentums del estocástico ¿sale? entonces si ustedes se enfrentan ante un escenario como el que les estoy exponiendo ahorita en donde una en una hora el momentum ya se terminó pero en 4 horas y en gráfico de aire todavía tiene un cacho para subir entonces vamos a ver en el corto plazo un pequeño retroceso solamente para continuar subiendo ¿sale? espero que esta este ejemplo sale haya te haya servido Alejandro si no por favor házmelo saber para encontrar una mejor manera de explicarte mientras me lo haces a ver vamos a ver a Cardano me pidieron a Cardano ojalá Cardano ya me está dando dolores de cabeza en verdad ha estado haciendo puras cosas feas la verdad es que ya estábamos acá en ganancias nos liquidaron bueno no nos sacaron pero hubo una liquidación este y no nos sacaron del mercado aguantamos bien el retroceso llegamos aquí al pool 2 vean como lo respeta y después viene este impulso alcista sabía que venía el retroceso yo estaba esperando el siguiente impulso alcista desde el día de ayer y nada más no se ha dado el precio retrocedió de una manera orgánica muy lento al aquí al a la media móvil de 20 periodos y ahí va el impulso ¿sale? a ver amigos estoy en 4 horas en cardano vean como por eso no ha mandado a cerrar el trade y por eso ustedes lo pueden ver aquí en el club sale aquí está ADA contra WSTT la verdad es que yo felicito a todos los traders que han mantenido esta operación abierta conmigo porque no es fácil mantener una operación abierta apalancada este y ver como el precio retrocede y nos manda pérdidas flotantes y aguantar eso por eso les digo y les hago mucho hincapié que tengan cuidado con el apalancamiento y se apalanquen muy poquito habrán trades con muy poco capital dependiendo de su de su de todo su trading power estaba hablando algo muy moderado de entre el 8 y 10% por si nosotros tenemos estas caídas las podamos soportar sin salir con pérdidas ahí vamos amigos en cardano subiendo hace un momento ya estábamos aquí en los 0.14 centavos de dólar tuvimos un retroceso pero en gráfico de 4 horas en gráfico de 1 hora perdón este pues ya nada más que que vuelva a tomar fuerza yo creo que nos va a llevar nuevamente a a estos niveles de acá en 4 horas amigos vemos el mismo escenario que les comentaba ahorita en rep vean todavía tenemos momentum alcista esto todavía tiene para seguir subiendo pero cardano solamente ha estado jugando con nuestros sentimientos yo no pierdo la esperanza en que cardano que cardano lleguemos en los próximos días a liquidar el pool 5 ahí estaríamos cerrando nuestro trade amigos aquí en los 0.15 centavos de dólar estamos operando apalancado eso sería un muy buen rendimiento pero yo espero que sea en los próximos días la verdad es que ha estado jugando con nuestros sentimientos y por el momento esta zona que les voy a marcar aquí está jugando un papel muy importante en el precio y necesitamos fuerza para romperlo vean ese rectángulo verde que les acabo de dibujar ya lo ha venido a testear una vez dos veces tres cuatro veces con esta y no logra romperlo para llegar al pool 5 pero yo no pierdo la esperanza amigos con cardano yo espero que podamos llegar a ese pool y salir victoriosos de todo este camino que hemos estado recorriendo por supuesto amigos que ADA en el largo plazo en gráfico diario es totalmente alcista es que vean vean la gráfica sale todo retroceso ha sido para ir a testear la media móvil de 20 periodos y seguir subiendo y justamente ahorita estamos muy cerca de la media móvil sale y el impulso el momentum sigue alcista entonces yo no por eso no descarto la posibilidad porque en gráfico diario es la información que me está dando el activo de que vayamos a liquidar ese pool sale para los próximos días aunque bueno ya no sé ni cuánto tengamos que esperar en Cardano amigos sale ahí tenemos Cardano a ver amigos voy a analizar a IOS que me pidieron a IOS ya estamos llegando a una hora de streaming voy a analizar las últimas criptos si alguna se me pasa o no me da tiempo de revisarla les pido de antemano una disculpa déjenme en mis redes sociales por cierto síganme si aún no me siguen estoy en Facebook Instagram Twitter ya tenemos nuestro canal privado en Telegram sale ahí me pueden agregar al club y también me pueden agregar a la cuenta personal podemos platicar también ahí y este ay y quiero comentarles algo muy interesante que me estaban compartiendo hoy hablando de de Telegram voy a analizar IOS y les comparto esto que les quiero hablar que me compartieron en Telegram para compartirlo con todos ustedes a ver IOS por supuesto todavía tenemos impulso alcista en gráfico diario no hay mucho que decir y el mismo escenario que traemos con Cardano IOS ha estado nada más jugando con nuestros sentimientos rangueando entre el pool 2 y el pool 3 y yo pensaba que el día de hoy iba a romper el pool 3 y como que lo quiso romper y esta vela que ustedes están viendo aquí en 4 horas esa vela morada nos cambió la jugada totalmente ahí vean como nuevamente tenemos un impulso alcista está cubriendo la vela anterior la verdad es que el escenario de IOS en estos momentos en el corto plazo es complicado por eso sale en el largo plazo yo creo que va a tener un impulso más ya nos quedamos sin fuerza y yo creo que va a llegar aquí a ver ahí yo creo que vaya a llegar ahí a los 3 dólares con 19 centavos IOS y esto haría que el momentum llegara al punto 90 antes de retroceder sale y después del retroceso habría que ver si lo agarra con fuerza o no porque seguimos dentro del rango o sea no 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 y no con IOS a ver amigos permítanme revisar aquí en este telegram uno de los de nuestros miembros aquí de club bitcoiners de latinoamérica estaba haciendo un análisis de dash muy importante yo no sé si me pidieron a dash que revisara creo que no pero quiero compartirles esto con de dash contra titer precio de binance en 4 horas hice un análisis muy interesante sale y me estaba compartiendo esto a ver si los voy a dibujar a ver si lo pueden ver a ver aquí lo tengo el análisis lo estaba haciendo nuestro bitcoiner este enri sale que le agradezco infinitamente que comparta con nosotros esta información ahí lo estoy bien ahí lo estoy poniendo amigos en color este si creo que ahí estaba en color este azul lo voy a subir un poquito más en el pool 5 ahí lo voy a dejar tanto abajo para que lo vean vean este doble techo que estaba formando dash sale esto fue lo estaba formando el día de hoy a las 3 de la mañana amigos por eso les decía que tuvimos movimientos importantes pero nos agarraron en la madrugada aquí en latinoamérica sale vean como hace un doble techo y rompe totalmente ese pool pool 5 y tiene un movimiento importante dash que se va a detener a los 102 dólares 103 dólares aproximadamente en este momento ya está perdiendo fuerza el momentum alcista ya terminó en una hora todavía vamos a tener un pequeño impulso yo creo que va a seguir ahí entre los 103 104 dólares sale y en un día vean aquí se ve claramente en un día como rompe ya vieron como rompe este 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 doble techo este pool y tiene un movimiento alcista importante y Henry lo estaba comparando con Bitcoin el patrón de Bitcoin y quiero que lo vean a ver permítanme mover a Bitcoin aquí tengo a Bitcoin contra Tether precio de Binance y me estaba comentando a ver lo voy a lo voy a empezar en 4 horas que Dash se estaba adelantando al movimiento de Bitcoin sale y que es lo que él estaba viendo aquí vean ustedes espero no estarme equivocando no no me estoy equivocando vean ustedes ese este pool que tenemos ahí en el pool liquid 6 en Bitcoin aproximadamente en los 12 mil dólares y como se parece al movimiento de Dash en este momento Bitcoin va a tener un retroceso de hecho lo ha estado teniendo casi todo el día de hoy desde aproximadamente las 11 de la mañana que llegó a los 11 mil 880 dólares ahí comenzó a retroceder volvió a subir yo creo que va a tener un retroceso para tomar fuerza y continuar subiendo y el escenario amigos de Dash que nos está mostrando es el mismo de Bitcoin si rompemos el pool de los 12 mil entonces vamos a ver un movimiento importante alcista de Bitcoin sale que hace alusión al título de este video Bitcoin en nuevos este haciendo un nuevo record para el 2020 lo vamos a lograr pues ahí está el escenario de Bitcoin que por supuesto amigos se parece muchísimo al escenario que nos compartía Henry en 4 horas del movimiento que se dio el día de hoy en Dash un movimiento alcista muy importante el cual no pudimos agarrar el trade porque nos agarró dormidos salimos del mercado el día de ayer ahí está vean sale ahí está ya vieron ese escenario es el mismo que podríamos estar viendo en Bitcoin si toma fuerza y rompe ese pool de los 12 mil dólares que el día de hoy se ha convertido en una zona de mucha resistencia una zona muy importante para Bitcoin y si lo rompe por supuesto que podríamos estar viendo a un Bitcoin rompiendo un nuevo record para el 2020 muchísimas gracias Henry por ese análisis estupendo por haberlo compartido me regreso aquí con ustedes una hora seis minutos yo creo que me va a dar tiempo de analizar una o dos criptos más permítanme leerlos este muchas gracias por esos likes amigos ok gracias gracias dice Abba despertará en la madrugada yo creo que si Alejandro ya me espero todo con estas criptomonedas por ahí le digo le he comentado a uno de los Bitcoiners también de aquí que vive en Suiza me voy a ir para allá a vivir porque allá ganan los mejores trades en la mañana mientras nosotros estamos durmiendo ahí me están escribiendo que están las criptos de entrada sale este ok vamos a ver los movimientos son aleatorios hay horas donde la probabilidad de movimientos es mayor Alejandro fíjate que lo que he visto por experiencia es que los movimientos importantes de las criptos se dan en la mañana o de madrugada aquí en Latinoamérica sale definitivamente entre las dos tres cuatro de la mañana vemos impulsos muy importantes y entre también entre las ocho de la mañana a mediodía también me ha tocado tomar impulsos muy importantes sale recomendarías Taurus miren vean lo vean lo que tenía aquí no creo que lo creo que lo cerré no si lo tenía aquí sale ahí está el exchange Taurus quería darles la nota el día de hoy amigos sobre Taurus pero yo no sé qué rayos pasó con Taurus a ver si alguien me puede explicar aquí me llamó mucho la atención pero su página desapareció tengo entendido que es un exchange mexicano y yo lo iba a buscar lo iba a estudiar para compartirles con ustedes sobre todo por una noticia que salió pero yo no encuentro su sitio web el sitio web desapareció por ahí Taurus.io que creo que era ese ya está a la venta el dominio entonces yo no sé qué está pasando por eso me reservé esa noticia pero qué bueno que preguntas Manuel por Taurus a ver si me podrías dar información sobre eso a ver amigos vamos a analizar qué les parece tres criptomonedas así como las fueron dando en orden vamos a ver Chainlink Mana y Golem y aquí paramos este streaming amigos me regreso con ustedes para despedirme una hora diez de streaming vámonos rápidamente con Chainlink les pido una disculpa amigos si no les me da tiempo de analizarles todas escríbanme en mis redes sociales en en telegram y con mucho gusto ahí con más tiempo les doy mi punto de vista sobre cómo veo el mercado vean lo que les decía en Chainlink amigos vean qué pasa cuando no vemos no tenemos nada arriba sale cuando rompimos este objetivo de venta número uno yo les dije yo no sé a dónde se va a ir a parar Chainlink ya estamos en los diez dólares y esto en 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 gráfico diario viene un retroceso seguramente como este miren dónde les dibujé el retroceso aquí sale vean cómo les dibujé el retroceso a testear la media móvil y después otro impulso importante en Chainlink sale y ahí viene otra vez vean vean en dónde estaba el momentum en el punto en donde empezó a retroceder Chainlink en el punto 90 justamente ahorita estamos nuevamente en el punto 90 y Chainlink va a retroceder yo me esperaría un retroceso nuevamente a los 8 dólares con 20 centavos 8 dólares con 50 centavos para buscar un nuevo punto de entrada yo creo que Chainlink en estos momentos no tiene punto de entrada ni en 4 horas ni en una hora no ya no me gusta no tiene fuerza y el precio de Chainlink va a retroceder amigos me voy con mana mana déjenme ver si lo encuentro mana mana contra Titer a ver ok de Central Am contra Titer en precio en precio de Binance híjole no me está dando la gráfica información suficiente para analizarlo en una hora no sé por qué se me hace que acaba de agregarse en Binance déjenme ver si lo puedo analizar en pesos mexicanos mana X a ver permítanme mana a ver mana no no me deja a ver mana 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 bueno yo quería analizar a mana pero no me da información a ver vamos a ver contra otra a ver en en Bittrex si me deja bueno aquí ya me está dando un poco más de información al final esto está pues en OSDT y es es lo mismo a ver amigos los mana ay ya ya borré todo a ver los mana déjenme ir a gráficos de un día porque no hemos dándole seguimiento a esta a esta cripto ok a ver mana se puede operar en Bitso y lo acabo de ver que en Binance también a largo plazo sin embargo ya no es un punto para entrar a largo plazo ahí estamos viendo cómo está llegando un límite importante sale estoy viendo a Bitcoin esto no es mana a ver corazón se me hacía un movimiento bien 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 grande a ver contra Titer a ver contra Decentraland a ver aquí Wobi sale ahí lo vamos a analizar ok en gráfico diario a ver si a ver amigos para largo plazo yo ya no creo que sea un buen punto para entrar aquí en mana vamos a esperar un retroceso sería sería sano el trade ahí si no lo agarraron ya se pasó en cuatro horas se confirma y en una hora este si pues va a tener un impulso pero no tiene fuerza sin embargo a ver en una hora lo que pasa que no creo que les deje muy buen rendimiento en una hora yo agarraría mana para operarlo un poquito más a largo plazo en gráfico diario incluso yo estaría esperando que retrocediera ahorita les voy a decir hasta dónde puede retroceder no descarten la posibilidad porque todavía tiene un pequeño impulso en gráfico diario no descarten la posibilidad que el siguiente impulso pueda llegar más o menos ahí aquí ¿vale? ahí más o menos y retroceda rápido con un mechazo ¿sale? aquí hay un muro de órdenes bastante importante un pool de liquidez y esto podría hacer que el precio retrocediera rápido tan rápido que ni siquiera les dé tiempo de cerrar su operación entonces si agarramos un retroceso vivo desde esta zona amigos hasta acá hasta ahorita donde está el precio suponiendo que ya no subiera más pues el precio de mana podría estar retrocediendo aquí a los 0.05 centavos de dólar y yo creo que ahí sería ahora sí un buen trade para agarrar estos manas un poquito más a largo plazo y esperar que intente incluso romper este pool que estamos viendo ahí amigos ¿sale? y finalmente voy a cerrar con esto con Golem me paso con ustedes para despedirme amigos Golem, Golem contra Teter a ver amigos en OKEX no importa es lo mismo lo estamos analizando en OKEX sale a ver me recuerdo que les comenté en el streaming pasado que Golem tenía un buen punto de entrada sale y ahí lo estamos viendo está en un rango tiene tiene momentum todavía el sí está en gráfico diario el tema es que no tiene fuerza y les había comentado que es importante que rompiera este este rango sale para considerar que pues nos pueda dejar un buen rendimiento Golem tiene estén pendientes de Golem en gráfico diario si rompe esta zona este este rango entonces yo creo que ahí nos va a dar la pauta para meterle el trade e irnos sale con el movimiento que va a tener sus retrocesos sí pero hasta que no rompa este este rango solamente asegúrense que no vaya a ser una falsa ruptura como van a identificar la falsa ruptura traders por supuesto con estos mechazos tan horribles que deja el precio asegúrense que la siguiente ruptura no deje estos mechazos sale si deja estos mechazos como los que están viendo aquí entonces definitivamente es una falsa ruptura y el precio amigos se va a volver a meter en el rango ahí atentos a Golem amigos me regreso aquí con la transmisión este Taurus desapareció yo por eso estoy fuera como Luisao que desapareció Taurus no lo puedo creer miren les voy a decir que estaba pasando salió una noticia en que el primer exchange mexicano iba a unirse con Visa iba a desarrollar la primera tarjeta de criptomonedas Visa en donde nosotros podíamos manejar nuestras criptos y retirar dinero entonces yo no conozco Taurus sinceramente yo aquí en no conozco exchange mexicanos por supuesto yo pero en Bits sale pero no conocía Taurus por eso me llamó la atención voy a buscarlo y pues no encontré nada por eso dejé ahí la nota y este me llamó mucho la atención no puedo creer que haya desaparecido caray dice dice Manuel yo estoy en este momento dentro de Taurus pues compártenos la página Manuel no sé dónde yo la estuve buscando a ver si nos las puedes compartir antes de que de que nos vayamos amigos porque yo no encontré por ningún lado la página de Taurus les digo que yo estaba buscando a Taurus.io y no está a lo mejor yo me estoy equivocando pero traté de leer todas las noticias relacionadas con Taurus y no proporcionaban página web y eso se me hizo bastante extraño bueno ojalá me puedan ahí compartir esto amigos traders como siempre una hora dieciséis minutos yo espero que la información que les di el día de hoy haya sido de primera calidad pónganle ojo a las criptomonedas perdón a los tokens de los cuales les hablé hoy Chromia y Ampliford van a ser van a tener un impulso importante sale ahí me faltó revisar algunas criptomonedas les pido una disculpa escríbanme por favor en mis redes sociales con mucho gusto complemento esa información que me faltó aquí dice Monse que a una una conocida le llegó su tarjeta de Taurus pues pásenme la página de Taurus por el amor de Dios que no la encuentro ojalá la puedan compartir aquí con todos los Bitcoiners me llamó mucho la atención esto de la tarjeta es algo que andaba buscando aquí en Latinoamérica sobre todo en México para compartirlos con ustedes pero no encuentro a Taurus por ningún lado ojalá que alguien me lo pueda compartir y mandármelo ahí en mis redes sociales para compartirlo con la comunidad o aquí en el canal de Telegram traders como siempre fue un placer haber estado con ustedes les agradezco por todos esos likes que me regalaron el día de hoy a todas las personas que me regalaron su tiempo unos momentos de su tiempo para estar aquí hablando de trading de lo que nos gusta de las criptomonedas pues les doy mis más sinceras gracias sale dice que BTC está rompiendo a ver vamos a ver si es cierto antes de irnos pues que tal si si vamos a ver a ver vamos a ver a BTC o nos estás engañando a ver a BTC a BTC a ver lo tengo en gráfico diario aquí no lo voy a ver lo voy a ver en gráfico de una hora a ver perdón perdón a ver yo creo que lo estás viendo en gráfica de un minuto porque Bitcoin no ha hecho absolutamente nada sale sigue en el mismo punto donde lo estábamos analizando ahorita Manuel es un placer para mí que bueno que te sirva ok Miles claro que sí todos esperamos que el mercado vaya para arriba nos seguimos manteniendo alcistas toros hasta que el mercado no nos diga lo contrario gracias Manuel compártenme el link por supuesto para darle ahí una revisada perfecto muchas gracias excelente Alejandro nos vemos equipo traders club nos vemos en estos días este para continuar hablando de criptomonedas no se pierdan el video de mañana se los dejo por supuesto que seguimos en contacto por telegram vamos a darle seguimiento en esas criptomonedas que tenemos en trade abiertas y por supuesto que no se desesperen ustedes tranquilos ya les he dicho la paciencia es una virtud que les va a dejar grandes rendimientos y lo han visto las personas que han aguantado conmigo han sacado buenos rendimientos haciendo sus traders muchísimas gracias a todos ustedes les mando un fuerte abrazo amigos en donde quiera que se encuentren para los que no me conocen yo soy Isaac Hill y les mando un abrazo nos vemos en el siguiente streaming próximo domingo 8 de la noche para hacer análisis semanal sale y mañana video nuevo en youtube vamos a romperla en el trading así es que vamos a este síganme amigos que esto se va a poner muy interesante nos vemos en la próxima amigos como siempre recuerden que jamás se les olvide let's go to the moon un abrazo un abrazo Gracias.